Recomiendo, y como en este caso siempre que lo decimos, especialmente cuando hay gente de mundo, como el Tata Abishu, con quien estamos. ¿Cómo te vas? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar acá. Siempre que vengo me siento muy cómodo. Y aparte se come bien. Se come muy bien y entre amigos... Recomiendo, remangare, enzaferano. Me dijeron que me salió muy bien la presentación de los platos del programa pasado. Repetimos. La comida no, pero a ver, dale, dale, mandale ahora. Bueno, fettuccini de remolacha, fettuccini con salsa mixta. Muy bien. Gnocchi de rúcula, me dijeron. De rúcula. De rúcula, con salsa de roquefort. Claro. Recomiendo. Aparte ahora voy a comentar un sincericidio. Sí. La publicidad hace 54 años más, 4 años más que la chiquita que vivo de estos, ¿no? O sea que... Pero la publicidad auténtica, verdadera, es como dicen en Italia. Boca a boca. No, cara a cara dicen. Los franceses dicen face to face. Los franceses. Los ingleses face to face. Los... A ver, los ingleses face to face. Teta tete. Los franceses, teta tete. A mí me gusta más teta tete. Sí. ¿Lo sabes? O el face to face también. Face to face. Bueno, ya están los chistes que hago, que ahora escribo esos chistes. Pero ya los autos. Sí. Ya está. Gracias. Me han mandado más de 16.000 mensajes. Bueno, es igual. Me quiero. No soy egoísta. Soy esgotista. Muy bien. ¿Vos sabés lo que es ser esgotista? Sí, sí. Estar contento con uno mismo y transmitir alegría. Exactamente. Y hay gente que es tóxica y no es esgotista. A lo mejor es narcisista o... O tiene capacidad de envidia, odio, qué sé yo. No sé. Por eso nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, es maravillosa, internacional. En inglés, comiendo es eating, ya lo sabés. Por eso tenemos re-eating. Ah, claro. Re-comiendo. Zafferano. Zafferano. Aquí, a pasitos de boulevard. Ya lo saben ustedes, no se calle. En calle Lavalle. A pasitos de boulevard. Y el boca a boca, importante. También, boca a boca, muy importante. Como la política también. La política también. La lengua es importante, la lengua es castellana. Sí, no, pero el boca a boca que los vecinos cuenten que estuvimos en el barrio, que lo recomienden, que cuenten que estuvimos en el barrio, que estuvimos en su casa, que estuvimos recorriendo, que estuvimos atendiendo los problemas. Me parece que eso también es importante. Aunque hables bien de Zafferano, o mal, igual vas a comer, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a comer igual. Buah. ¿Qué pasa en Santoto? Que hay como una explosión, o no va a haber más. No va a haber más explosiones, Feizo. La verdad que estamos muy contentos. Se ha promulgado una ordenanza de pirotecnia cero en Santo Tomé. ¿En todo caso? En todo el ejido. ¿Escotivo, político, festivo? En todos los casos. Sabemos que por ahí se festeja mucho, bueno, en las fiestas, propiamente dicho, el 24, el 31. Nada. Está prohibido en Santo Tomé. Está prohibido... ¿Cuéste y esas cositas? ¿O cero? Cero. ¿Los chicos? Solamente los luminosos. Por eso, vengalas. ¿Pero con autorización de la municipalidad? Solamente para eventos aniversarios de alguna institución. No, porque también hay accidentes con todo ese tipo de cohetería. Cohetería se llama. Cohetería y elementos pirotécnicos. La verdad que siempre hay accidentes, hay mal uso. No es buena idea, ¿eh? No es al cohete. No es al cohete. No es al cohete. No, y nos parece importante destacar que tiene que ver con la salud pública. Claro. En Santo Tomé hemos tenido muchos casos de accidentes por el mal uso. Los chicos. Pero también tenemos muchas familias que tienen que emigrar hacia otras ciudades porque tienen hijos con algún trastorno del espectro autista y se ponen muy mal. Si usted ve algún video, ahora que hay muchos videos dando vueltas, de los chicos, cómo se ponen cuando hay algún elemento pirotécnico o algún ruido fuerte cerca y no lo usa más. Entonces me parece que también tenemos que generar conciencia porque capaz que esta fiesta no se venda pero capaz que algún vecino va a comprarlo a otro lado y lo usa igual. Bueno, esto también sirve para generar conciencia, para que sepamos que hay un montón de gente que sufre cuando nosotros estamos festejando. ¿Qué se hace con esa persona? Hay una, sí, sí, en la ordenanza, en el artículo 8, que también es de nuestra autoría, bueno, tenemos las penalidades para quienes lo vendan, para quienes transporten, para quienes lo tengan en su poder, para los que fabriquen. Así que estamos muy contentos por esta iniciativa porque cuida a los chicos con el trastorno del espectro autista, a excombatientes de Malvinas que también rememoran un momento feo, feo de su vida, que bueno, en algunos casos me parece que hace falta que estemos más atentos y generar conciencia en la sociedad que mientras unos están festejando, otros están sufriendo y no es justo. Y con todo respeto, algunos que han quedado con ciertos trastornos de estrés, posbélicos, digamos, les hace muy mal escuchar esos sonidos. Claramente, claramente. Colegas o camaradas de ellos. Y también los animales no humanos. Por favor. Los animales de compañía, los perros. Hay perritos que se vuelven, pero mal. Claro, muy mal. Así que bueno, para evitar sufrimiento de los otros, festejemos de otra forma. Bien. Porque hay que festejar, pero festejemos de otra forma. Otra cosa. Hay manifestaciones, hay piquetes que van con velas. ¿Qué van a hacer? No, velas sí, velas sí. Velas no es un elemento de pirotecnia. La vela no es un elemento de pirotecnia. Aparte son velitas. Sí, sí. Pero más que nada ahora mucha gente va a tener que estar prendiendo su vela porque no puede pagar la luz. Y ese es un tema también que se estuvo manifestando en Santo Tomé. Muchos vecinos estuvieron en asambleas populares, en marchas. Sí, en las marchas con velas. Marchas con velas. La verdad que estamos preocupados por esa situación. Hemos presentado dos proyectos en ese sentido. Uno que tiene que ver con que la... ¿La ciudad o la provincia? ¿En la ciudad? En la ciudad. En la ciudad. Que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Intendenta, se reúna con las autoridades de la empresa provincial de la energía. Estamos grabando hoy. Se está tratando eso en Buenos Aires, ¿no? Se está tratando eso en Buenos Aires. Solo creemos que es importante que el vecino se siente identificado y representado por quienes debemos ser sus representantes. Y en este caso la Intendenta es la figura más importante del espectro político para representarnos. Y el otro proyecto que presentamos con relación a este tema tiene que ver con una adhesión al proyecto de ley provincial que se presentó acá en la legislatura, después de mucho debate y mucho compromiso de 15 legisladores y legisladoras, de 5 bloques distintos. O sea que va más allá de lo político y que pide retrotraer las tarifas en noviembre del 2017, congelarlas durante el 2018, prohibir los cortes por falta de pago durante un determinado tiempo, prohibir que en los futuros momentos no superen las paritarias. Me parece que son temas que son lógicos y que tienen que ver con la necesidad hoy de la gente, que es el bolsillo. Perdóname, tiene que elegir entre comer un plato de comida o pagar la tarifa de la luna. No, eso sí, pero eso ni hablar. Pero hay mucha necesidad a peso y a veces hay que ponerse mucho del lado de la gente y tener empatía con el dolor ajeno. O aprovechar también, ya que hablabas del tema, léanlo ustedes, que hay unas muy buenas promociones de pizza libre, pasta libre, léanlo en los zócalos de la pantalla. Bueno, los comercios también lo están pasando mal, con las tarifas de gas, se tarjetea mucho, en los supermercados se ve también mucho. La verdad que estamos muy preocupados porque cuando algunos están pensando en las candidaturas, otros están pensando en la reforma constitucional, me parece que hoy el problema real de la gente es elegir entre pagar la boleta de la luz y comer un plato de comida. La verdad que eso no es justo. Hay algo que tiene mucho que ver también, no solamente con Santo Tomé, sino también con el área metropolitana, que es el transporte público. Pero algo directamente, a ver cómo te puedo decir, relacionado con Santo Tomé. Sí, la verdad que sí, siempre hemos hablado en tu programa de esta problemática. También hemos presentado, ahora que estamos en gestión, escribimos y presentamos y tratamos de representar lo más fielmente posible al vecino. ¿A quién nos votaron? Sí, los que nos votaron. Hemos presentado también un proyecto de comunicación para que se reúna inmediatamente la comisión de transporte. Una comisión que debería estar integrada por representantes del consejo, del ejecutivo municipal, vecinalistas, entidades intermedias. Y no se reúnen, y nosotros creemos que es importante reunirse para fijar los recorridos, para hablar con los empresarios de las empresas de transporte, para ver cómo podemos hacer para mejorar el servicio, porque la verdad que no llega a todos los puntos cardinales de la ciudad, no interconecta todos los puntos cardinales. Buscarle la vuelta para ver si podemos conseguir algún boleto combinado, como existe en el subte, por ejemplo, en Buenos Aires, que uno saca un boleto y ya puede, mientras no sale a la superficie, puede tomarse todos los subte que quiera. Bueno, en un periodo de tiempo, tomarse una línea de colectivo y poder tomarse otra para llegar a otro punto de la ciudad que no tiene acceso. Me parece que es importante manifestar también nuestra preocupación por el aumento innecesario, creemos nosotros, de las tarifas, como se viene dando. Desde el 2017 hasta ahora se aumentó 1.680% de los países. Es mucho, es mucho. Y no se corresponde con ningún aumento de combustible eso. Tenemos un minuto. Sí, perdón. Seguridad. Me gusta hablar mucho. No, no, está todo bien. Aparte lo decidió. Mirá, ahí tenés la gente. Contale a ellos la seguridad. Contale a ellos. Bueno, nosotros creemos que el municipio de Santo Tomé debe tener más herramientas para poder combatir la inseguridad. Ahora, sabemos que la inseguridad es un problema que se resuelve a mediano y a largo plazo con políticas de inclusión social, con más deporte, con más educación, con más contención social. Pero también sabemos que en el mientras tanto debemos hacer algo por la prevención. Porque una vez que pasó el hecho de inseguridad, ya pasó. Entonces hemos creado a través de una ordenanza el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Es un proyecto de ordenanza, esperemos que se trate a la brevedad. Es un observatorio que... ¿De quién dependería? ¿De la policía o sería autónomo? No, no, no. Es de la municipalidad, dependería. Y le podríamos brindar a las fuerzas de seguridad elementos científicos de ayuda para decir, bueno, acá se cometen más delitos de este tipo, acá más delitos de este tipo. Se puede ayudar en la prevención, que es lo que nosotros queremos. Tata, como siempre te digo, muchas gracias. Y vos estás asignado por algo, porque es Tata de Santoto. Y el Tata Dios. También. Y saludos a Fidel, ¿no? A Fidel, sí. ¿Cuánto tiene? Tiene 10 años y 5 dientes. Y 5 dientes. Bueno, hablando de dientes, algo que está muy, pero que muy bien para saborear, con todo, con todo, con todo entusiasmo. Y aparte muy bien. Pizza Liberan, Zafferano. 120 pesos por persona y dale con tutti. Es de martes a jueves desde las 8 de la noche. Y miren qué pizza, ¿eh? Aparte le pueden, digamos, personalizarla también. Pero especialmente rúcula. Zafferano. Recomiéndelo también. Gracias, Tata. Muchas gracias, Paiso. ¡Lo recomiendo!